Rixipos, bienvenido a Buzzmatch. Quisiéramos saber qué es lo que esperas tú de este gran torneo. Pues nada, una competencia bastante aburrida. Yo creo que va a estar muy interesante y yo espero ganar. ¿Qué te han parecido las nuevas reglas o las reglas que se van a manejar en este formato, de este nuevo concepto de torneo? Está bien interesante. Está bien interesante la forma en que se va a llevar a cabo. Está muy padre eso de la lobina medirla y pesarla arriba de la lancha y liberarla en el mismo momento. Yo creo que nos va a ayudar mucho eso con la mortandad de los animales. Y ojalá las demás organizaciones tomen en cuenta esto para en un futuro que se viera en más torneos este tipo de medidas. Excelente. Rixi, también, ¿qué opinión nos puedes dar de los compañeros pescadores, de los otros contrincantes que están peleando por ese primer lugar? Yo creo que todos son muy buenos. Platicaba ayer con un amigo y le decía, no, o sea, todos los que estamos alguna vez nos hemos ganado unos a otros. No hay el que siempre pierde o el que siempre gana. No. Como a todos, alguna vez, los otros 15 me han ganado a mí, yo alguna vez a los 15 les he ganado. Entonces, eso va a ser bien interesante. Somos todos, yo siento, este, pues que está nivelado. Todo va a estar, somos pescadores constantes, pues. Ahí andamos en todos los torneos, ya nos conocemos, las mañas y todo. Excelente. Rixi, pues algún comentario que quieras hacer aquí a la comunidad pescadora. Pues ojalá y siga esto, el Bass Match. La verdad está muy interesante, es algo nuevo. Este, y ya, que nos sigan, que me pongan muchos likes. Ego mucho, yo. ¡Gracias!